¿Qué tipo de tipo termina? ¡Ay, él me lo dijo, él me lo dijo! ¡Ándale! ¡Candina y restaurante mexicano! ¡El auténtico sabor mexicano llegó a Caguas! ¡Ándale! En la avenida Bayroa, detrás de Benítez Auto. 626-9392. Nosotros aquí en Puerto Rico, Gana, estamos comprometidos con las personas que se están reinventando, que están echando para adelante a Puerto Rico. Y este es el caso de nuestra amiga de Dulce y Tentaciones by Norca. Mira, Norca y Kalil. Norca fue ejecutiva de cuenta durante 13 años para una organización sin fin de lucro. Además es fotógrafa y en diciembre de 2019, debido a las situaciones del país, nace Dulce, Tentaciones by Norca y Kalil. Un negocio de repostería artesanal. Norca decidió elegir la repostería como su nueva profesión, ya que le permite ser parte de los momentos importantes de sus clientes. Aparte que puede trabajar y tener tiempo de calidad con sus hijos, con quienes trabaja su negocio. Ella tiene todo, mira, los bizcochos de zanahoria. Yo los he probado, están, pero no, no. Espectaculares. Usted tiene que llamarla para más información, para ordenar. 787-603-8348. 6-0-3-8348. Mira, bizcochos de zanahoria, bizcochos de todo tipo. Y mira qué bonito le quedaron los bizcochos. Me encanta. Este es de amaretto. Este lo hizo para que yo se lo dé a Tamara por su cumpleaños. Por el cumpleaños a Tamara. ¿Y cuál es de amaretto? Este es de amaretto. Muy bien. Y este es de zanahoria. Así que, si usted quiere ordenar algo tan lindo y tan bonito, tiene que llamar a nuestros amigos. Mira, 787-603-8348. Y los de zanahoria están espectacular. Vamos a una pausa. Este es Puerto Rico hogar. Pastor, ya. ¿Pero qué es esto? Chapa acá, chapa acá. Venimos rápido, venimos rápido. Gracias. Gracias. Gracias.